Hola mi gente, entrando por esa puerta, les tengo una sorpresa aquí en Santo Domingo Este. Miren qué señor apartamentos. Aquí tenemos el área de la sala. Esto está, miren, con ese techo preparado para que usted simplemente traiga su ropa y se mude. Con este cristal aquí enorme, esa belleza de techo. Todo este espacio, en este apartamento de segundo nivel, por aquí tenemos el área de la otra sala con un balcón que le da la vuelta a toda esa sala. Miren esto mi gente, esto es fresco, esto es espacioso, esto es maravilloso aquí en Santo Domingo Este. Ahí tenemos el área de los parqueos, el portón eléctrico. Aquí entramos desde el balcón a esta otra sala, que fue por donde salimos. Tenemos dos salas, tenemos aquí el área de comedor y la cocina. Una cocina grande, una cocina moderna, también preparada para que usted nada más tenga que traer su ropa y mudarse. Tenemos aquí el área de lavado, área de lavado, cuarto de servicio con su baño. En este apartamento que tengo disponible aquí en Santo Domingo Este, en el reparto Los Tres Ojos. Esta es la habitación principal. Una habitación principal amplia, con la preinstalación del área acondicionado, que nada más tiene que conectarlo. Sus ventanas en cristal, tiene walk-in closet. Esta habitación principal tiene su baño privado. Este es el baño de la habitación principal. Y les muestro las otras dos habitaciones. Por aquí pasamos a las habitaciones secundarias, que tienen este baño común para las dos habitaciones secundarias. Esta es una de las dos habitaciones secundarias. Note esos ventanales. Esto es muy fresco. Con esta ventilación cruzada que usted tiene, con estos ventanales en cristal y con ese closet ahí, wow. Todo en madera preciosa, terminación de primera. Usted tiene aquí seguridad 24 horas. Ahí vemos el portón eléctrico, el área de parqueos. Hay parqueos techados para estos apartamentos y parqueos destechados. Esta es la segunda habitación secundaria. También todas con la preparación para usted poner su aire acondicionado ahí. Y estos son los closets. Hola mi gente. Esta es la terraza. Miren qué terraza. Este apartamento, con esta espectacular terraza, con esta vista maravillosa de lo que es Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. Miren el mar ahí. Yo lo tengo en venta aquí en el reparto de los tres ojos, cerquitita de la autopista Las Américas y de la Charles de Gol. Por esas escaleras, usted baja de la terraza y entra a su apartamento. Aquí tenemos lo que es el área de la sala. Amplia. Con este balcón espectacular, que también tiene una vista maravillosa. Este es el balcón del apartamento. Miren la vista que usted tiene desde su balcón. Entramos al apartamento. Tenemos el área de la sala. Por aquí tenemos el comedor. Esta es la cocina. Una cocina abierta, amplia, toda terminación de primera. Esto es madera preciosa. Desde la cocina nos dirigimos al área de lavado, que es esta, que está aquí, y el cuarto de servicio completo con su baño. Son tres habitaciones con dos baños. Esta es la habitación principal. Una habitación principal enorme, con sus ventanales en cristal, con su vista maravillosa, con su baño privado. Y el walk-in closet. Tiene intercom, seguridad 24 horas, portón eléctrico, dos parqueos. Por aquí tenemos lo que es el baño de las dos habitaciones secundarias. Esta es una de las habitaciones secundarias de este magnífico apartamento que tengo en venta. Miren la vista desde esta habitación secundaria. Los clóset, todo en madera preciosa. Y esta es la segunda habitación secundaria. Son habitaciones grandes, con ventanas en cristal, ventilación cruzada, terminación de primera en los clósetes. Está preparado para su aire acondicionado. Hola, mi gente. Estoy en el área de la terraza destechada de un penthouse que tengo en venta aquí en el reparto Los Tres Ojos, Santo Domingo Este. Observen la vista. Maravillosa. Miren el mar. Imagínense por las tardes aquí usted en un jacuzzi. Observando el atardecer. ¡Wow! ¡Qué belleza, mi gente! Miren cómo se ve ese mar. Ese mar Caribe aquí. Donde ven los vehículos es la autopista Las Américas. Esto está cerquitita de la Charles de Gol. Aquí en el reparto Los Tres Ojos, Santo Domingo Este. Todo esto es la terraza destechada. Del penthouse que tengo en venta aquí en el reparto Los Tres Ojos. Vamos a ver la habitación que hay en este segundo nivel del penthouse. Cuando usted sube las escaleras, tiene esa sala en el segundo nivel con ese ventanal espectacular. Y por aquí tenemos un estar familiar que lo conduce a la habitación principal que tenemos en el segundo nivel. Una señora habitación con un balcón que tiene una vista maravillosa. Miren la vista desde su habitación aquí en el penthouse. Esto es para que usted viva ese sueño en una realidad hermosa. Y esta habitación tiene su baño privado. Este es el baño de esta habitación principal del segundo nivel del penthouse. Este es el walk-in closet. Y aquí al ladito de la sala de estar, usted tiene un baño de visitas. Que es este que está aquí. Cuando usted baja las escaleras, que viene de allá de la belleza del segundo nivel, se encuentra con esta área de sala. Por aquí tenemos este balcón integrado con una vista espectacular también del mar Caribe y de la ciudad. Todo en terminación de primera. Esa es la puerta de entrada a su apartamento. Desde esta sala, les muestro esta otra sala que tenemos aquí disponible con un balcón que le da la vuelta. Miren esto, mi gente. Este es un balcón que le da la vuelta a su apartamento con esa vista maravillosa. Este balcón, usted lo tiene a su disposición para ver Santo Domingo Este, para ver el Distrito Nacional, para ver el mar. Cuando usted entra desde el balcón, se encuentra con esta sala, con este espacio que está aquí, sala también. El comedor que usted lo puede ubicar aquí. Aquí usted tiene el área de la cocina. Una cocina amplia, moderna, con sus clósetes en madera preciosa. Por aquí tenemos el área de lavado. Este es el cuarto de servicio con su baño. Bueno, todo esto está listo para que usted decida comprar este magnífico apartamento aquí en Santo Domingo Este. Reparto los tres ojos. Sigo desde la cocina hacia el área de las habitaciones. Esta es la habitación principal. Ahí está todo listo para que usted ponga su aire acondicionado. Ventanas en cristal. Una habitación espaciosa con su walk-in closet, que es este, y su baño privado. Estamos en el primer nivel de este penthouse que tengo en venta aquí en Santo Domingo Este. Reparto los tres ojos. Por aquí vamos a otras dos habitaciones. Este es el baño de esas dos habitaciones que tenemos disponibles aquí en el primer nivel del penthouse. Esta es una de las habitaciones secundarias. Note que los clósetes son de madera preciosa. Sus ventanas en cristal, con una vista por donde quiera que usted mire. Espectacular. Todas están preparadas para que usted ponga su aire acondicionado. Ahí va el televisor. Desde esta habitación secundaria les muestro la otra habitación secundaria, que es esta, también bastante grande, con su ventilación cruzada, su preparación para la instalación del aire acondicionado, ventanas en cristal, hermosa vista por todas partes, clóset en madera preciosa. Esta es el área de parqueo del edificio. Aquí tenemos parqueos techados y tenemos parqueos destechados. Todos los apartamentos tienen dos parqueos. Hay uno que tiene un parqueo. El primero que me compre uno de los apartamentos le damos a elegir el parqueo que quiera. El edificio tiene seguridad 24 horas, portón eléctrico, una cisterna enorme para que tenga siempre mucha agua. Tenemos gas común. Mira esto, mi gente. Mira qué belleza de edificio. Aquí tenemos el portón eléctrico. Si a usted le interesa adquirir un apartamento en este magnífico edificio, me llama ahora al 809-974-2565. Aquí tenemos el portón eléctrico. Aquí tenemos el portón eléctrico. Gracias.